Nuestro departamento de desarrollo e innovación diseña el collarín semirrígido Mediprax. Una vez seleccionada la medida, colocar la pieza trasera en la nuca, buscando el apoyo occipital. Posteriormente, colocar la pieza frontal. Esta debe de ir recargada en el cuello, procurando descansar la barbilla sobre el apoyo mentoniano. Antes de poner la cinta con tactel, verificar que la pieza frontal abrace a la trasera.